Lo que llevo puesto es anticipo de colección Primavera-Verano de ETAM. Muchas gracias como siempre a Nora Castillo por el asesoramiento. Y me ha peinado esta semana Juan Ramón del staff de Heritage. Se viene la reflexión del padre Rolando, que tiene que ver y que rosa mucho con la realidad. ¿Saben qué? Hay días en los cuales uno no sabe qué decir. Hay tantos, tantos, tantos temas y sin embargo hablamos de uno. Y estar viejo no es un signo de vejez, sino es un signo de haber pasado el tiempo. Son muchos los escritores que se han abocado a la temática de la vejez e ilustrando un poco la reflexión del padre Rolando, dijo Gabriel García Márquez que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. O el poema inglés Robert Browin, que envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre y la vista más amplia y serena. Cerrando con un pensamiento de Pitágoras que dijo alguna vez, muchas personas no cumplen los 80 porque intentan durante demasiado tiempo quedarse en los 40. Y estar viejo es sentirse viejo, sentirse y necesitado de los demás. Buen provecho y hasta la próxima vez.